Hola, soy Jordi Évole y yo también soy la resistencia de la cafetera. Son las 8 y media de la mañana. Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín. ¿Podamos la monarquía y la quitamos o no? Yo la cambiaría por democracia. Es decir, a mí me gustaría que el jefe del Estado de mi país no esté ahí por sangre azul, esté porque le han votado los ciudadanos. Así que venga, va. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Aplausos! Bien. Imagínense que estos datos que están saliendo de los Puyol salieran literalmente de expresidentes del PSOE, del PP, del gobierno de España. Pues no se hablaría de otra cosa. Pero no, aquí estamos hablando de la moción y nos olvidamos del saqueo. Bueno, pues yo estoy de acuerdo que invalidemos la moción ante el Constitucional, la recurramos y se anule. Pero lo que hay que hacer es saber cuánto nos han robado y que esos señores vayan a su casa o a la cárcel. Yo quiero entenderte, pero también quiero llegar a algún lugar. Quiero saber si realmente tú quieres ese referéndum y sale que sí, ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay independencia. Un encaje constitucional de Cataluña distinto. El folio. Bueno, pero es que eso es muy importante. Nosotros somos los primeros que hemos dicho, sí, Cataluña es una nación. Y pensamos que puede tener un camino como nación dentro de España, respetando esa diversidad plurinacional que yo creo que forma parte de la riqueza de nuestro país. Ningún problema. Ajá, vale. Pero no querrías la independencia. No, no. O sea, yo lo he dicho mil veces. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero no quiero hacer las cosas a lo bruto y por la fuerza. Yo quiero seducir. Se han abierto tres investigaciones internas. La de los Estados Unidos, la de Afganistán y la de la OTAN. Por razones obvias, desde Médicos Sin Fronteras reclamamos una investigación independiente. Una investigación a cargo de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta. Un organismo que nace de las convenciones de Ginebra. Necesitamos saber qué pasó. Y también necesitamos reafirmar la protección que las convenciones de Ginebra dan a los hospitales, a sus pacientes y al personal sanitario. La cultura para los socialistas y para la gente de izquierdas es el alma de los pueblos. Y no solo hablo de la creación literaria, que también. No solo hablo de la creación musical o cinematográfica, que también, por supuesto, faltaría más. Pero la cultura son partidas para la educación. La cultura es incluir en el currículo escolar la educación en artes y en humanidades que se está perdiendo. La cultura es proteger a los derechos de autor. Pero coño, si falta una maleta, la de piel, para colmo, la de piel, ¿para qué la querrala imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Carlos González, Dalanator, Paquito Pérez, Celemín, Enrique Quesada, Santi Cerrato, Elinurse, Kakea Rodríguez, Alicia, Rojo hasta la medula, Manel Grimal, Rafael Domingo, Sonia Ballesteros, Reiner Bandler, Anxo X, Trivilín, Alicia, Maló, Josefina Valencia, Ruth, María Loto, Julio, Pedro González, Dani Marvi, Rodri Zeta, Oscar... Es que claro, luego me dicen, es que hoy no me has mencionado, llevas sin mencionarme unos días, digo, pero si yo hago lo que puedo, si es que va pasando el timeline a gran velocidad, somos cada vez más, somos legión. He puesto como hashtag hoy, os pido que lo utilicéis para que podamos seguir ordenadamente la conversación y he utilizado como hashtag una combinación. La Cafetera, Política, Eurovisión, por esta inclinación que está cada vez adoptando la política participando de programas de televisión como el que participó ayer Pablo Iglesias y participando de estas, lo que algunos llaman, nuevas formas de llegar a la gente, de hacer política, cantando, bailando. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco en torno a todo este asunto, también desgranaremos un poco en qué consistió esa entrevista. Veo que hay algunas críticas hacia el programa y hacia Pablo Motos por la forma en la que fue conducida. Ahora lo vamos a hablar si queréis. Tenemos un número de teléfono, 627-002-002. Allá hay un WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes. Y los escuchamos en directo. Dejadlos no escribiendo, que luego es que me paso el día leyendo mensajes. El WhatsApp es para mensajes de audio. Para el otro ya tenemos Twitter, el chat del programa, Facebook, en fin. Bueno, un saludo muy especial a los expatriados que están escuchando este programa desde fuera de España. Aquellos que han tenido que salir en busca de nuevas oportunidades al extranjero, dejando atrás muchas cosas, muchos recuerdos. Así que cada mañana tenemos un momento para ellos. Y por supuesto a todos aquellos que escuchan indiferido este programa, que pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero también en España, y que a veces están en la cama escuchándolo por la noche, por la mañana, paseando de camino al trabajo, quizás sacando al perro, en fin. Con las conductas habituales de la vida, pero escuchando la cafetera. Buenos días a todos. Buenos días, Resistencia. Tenemos 30 y... Bueno, a lo mejor 50 minutos por delante. Os habla un tío en pijama. Buenos días. Dice Jolualfe, dice, es que no hubo huevos de interrogar a la vicepresidenta como lo interrogaron ayer a Pablo Iglesias. Bueno, vamos a hablar de eso porque tampoco me gustaría convertir esto en un patíbulo contra Pablo Motos. Tiene un programa de entretenimiento y en el programa, pues, es su programa y decidió una intensa y vehemente entrevista con Pablo Iglesias. Pero fue interesante. Hay que reconocer que el resultado fue interesante para todos. Abordaron muchos temas. Muchos temas de los que vamos a hablar. La Cataluña, el Concordato, el Euro, Impuestos, Manuela Carmena, la Monarquía, Porros, los Toros... En fin, diversos temas que tocaron. Incluso Pablo Iglesias se arrancó a cantar. Y todo eso por eso motivaba una reflexión que os pedía, en la que os pido que participéis, ¿no? Alguien ponía un tuit, muy de Tremending Topic para público. Alguien ponía un tuit que decía, ya, pero hemos visto cómo cantan, hemos visto a políticos que bailan, hemos visto otros que... En fin, tenemos diversas manifestaciones. Dice, no estaremos más en camino a Eurovisión que al Parlamento. Sergio Vinuesa, por ejemplo, nos dice, claro, es que yo eché de menos la poda del árbol completo. Pararon para publicidad y ya no volvió la poda del árbol. Que era un ejercicio interesante porque a veces las entrevistas, cuando se producen en programas de entretenimientos y tratan de colocar la mano sobre otros asuntos, más allá de, pues eso, relacionados con la actualidad, se producen situaciones bien singulares. Porque algunas de las preguntas... Bueno, por ejemplo, ¿fumas porros? Esas son las preguntas obligadas en una entrevista a Entertainment. Pero hay otros aspectos que dio bastante que hablar y el juego de la poda era un juego interesante para conseguir sacar algunas respuestas. Y bueno, Pablo Iglesias yo creo que estuvo bastante a la altura. Todos los que han pasado por Pablo Motos han salido bastante bien parados en general. Yo creo que han mejorado la percepción que tenían los ciudadanos de ellos porque presentan un rostro diferente, más cercano, más próximo. Así que el fin último, que ese es el objetivo, acercarse a la gente, pues parece que lo cumple. Pero es verdad que hay quien está acusando a Pablo Motos de haber sido especialmente duro. Dice, claro, hay quien ve a Pablo Iglesias y se lanzan a la yugular, dice Argantonio. Y hay algo de eso. Yo te voy a decir una cosa. Es que sucede un fenómeno muy curioso que yo he ido percibiendo en los medios de comunicación en los que participo y que no es algo verbalizado. No hay una consigna como tal que a veces la gente tiende a ver fantasmas donde no existen. Pero sí, os doy mi percepción. Hubo un momento en el que Pablo Iglesias era garantía de audiencia y cuando lo invitabas los audímetros directamente reventaban y literalmente se hacían unos datos de audiencia formidables. ¿Qué pasa? Que se le empezó a invitar a un montón de programas de televisión. Hasta que un día los canales de televisión descubrieron que también generaban mucha audiencia si en lugar de entrevistarle o escucharle se le zurraba. Y entonces a partir de ahí empezó una cascada, digamos que probablemente también tiene que ver mucho con que las élites de los canales de televisión y las grandes empresas no les gustaba el discurso de Pablo Iglesias. Pero cuando empezaron a ver que contabilizaba apretar a Pablo Iglesias en lugar de entrevistarle o escucharle, pues entonces las entrevistas se volvieron tremendamente hostiles, pero tremendamente hostiles. Y él ha tenido que convivir con ese cambio de percepción que se ha producido. Así que ya las entrevistas no son muy cómodas. Y es verdad que eso sucede especialmente con Podemos. Porque si vemos, por ejemplo, Ciudadanos, goza de una tranquilidad y una comodidad cuando es entrevistado. Absolutamente brutal. Igual Partido Socialista, igual Partido Popular, que nadie se atreve, en fin. Así que, pero bueno, el caso es que fue como fuera la percepción que tengáis. Yo creo que fue interesante el resultado. Y vamos a escuchar algunos fragmentos, si os parece, porque hubo algunos aspectos que son interesantes. Bueno, lo hacemos bajo la música de Fridonia, Creative Commons. ¡Gracias por ver el video! Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando. Dos reflexiones respecto al programa de anoche. Una, que a mí no me importa que los políticos bailen o canten, pero que no lo hagan solo cuando va a haber elecciones. Y la segunda es, no es que Pablo Motos estuviera duro. Es que solo le intentan sacar respuestas concretas a Podemos. Es posible, ¿no? Esa percepción a la que te refieres. Entonces, hay algo de eso. Nos decía Manolo Cas, decía, es que solamente se intenta sacar respuestas concretas a Podemos, ¿no? Yo creo que ahora, en todo caso, la prensa en esto se está volviendo muy incisiva, ¿no? Y eso es bueno. Eso no es malo, porque finalmente los beneficiados son los ciudadanos. Pero bueno, el caso es que se habló de muchos temas ayer. A Pablo Iglesias le preguntaron por muchos temas. Y entre ellos le preguntaron por Cataluña, que como os podéis imaginar, hoy es el titular central, el eje central de la información pasa por Cataluña de nuevo. Y el titular central hoy en las portadas de los periódicos. Y le preguntaron por la posición de Podemos. Y este referéndum que había propuesto hace unos días Pablo Iglesias. Yo quiero entenderte, pero también quiero llegar a algún lugar. Quiero saber si realmente tú quieres ese referéndum y sale que sí, ¿qué es lo que pasa? No hay independencia. Un encaje constitucional de Cataluña es distinto. Bueno, pero es que eso es muy importante. Nosotros somos los primeros que hemos dicho, sí, Cataluña es una nación. Y pensamos que puede tener un camino como nación dentro de España, respetando esa diversidad plurinacional, que yo creo que forma parte de la riqueza de nuestro país. Ningún problema. Vale, pero no querrías la independencia. No, no. O sea, yo he dicho mil veces, yo no quiero que Cataluña se vaya de España, pero no quiero hacer las cosas a lo bruto y por la fuerza. Yo quiero seducir. Esta fue una respuesta interesante, porque precisamente el viernes tuvimos este debate en Hora 25, después de que Pablo Iglesias fuera recibido por Mariano Rajoy en la Moncloa. Y, fijaos, estaba Carmen del Riego en la tertulia de Hora 25, y Carmen del Riego me decía, ya, ya, pero es que lo que propone Pablo Iglesias es directamente ilegal. Decía, no, no, no es ilegal, porque no hay mucha definición en la propuesta. Bien, que Cataluña se pronuncie, pero ¿se pronuncie sobre qué? ¿Con qué clase de pregunta? Se puede pronunciar, por ejemplo, sobre ¿cree usted que los pueblos en España pueden ser denominados como nación? Eso es un referéndum también. Y en absoluto chocaría con la Constitución, ¿no? Por ejemplo. O habría que ver, en fin. Pero quiero decir que la forma de redacción puede variar, puede ser de numerosas maneras, y no necesariamente tienen por qué chocar, ¿no? Así que, cuando decía, no, es que la propuesta de Pablo Iglesias... Ayer, por eso decía, cuando Pablo Motos le insistió en esto, es que es verdad que hay una cierta indefinición. Entiendo que es una indefinición porque es algo que tiene que ser reflexionado, no puede ser improvisado, ¿no? Pero cuando se habla de referéndum, no necesariamente se habla de un referéndum sobre la autodeterminación. Cataluña sobre la independencia, ¿no? Existen muchos ámbitos. Y, de hecho, ya lo conté aquí, era una propuesta similar a la que había planteado Alfredo Pérez Rubalcaba hace algunos años, antes de marcharse de la Secretaría General del Partido Socialista. Así que existía una... Bueno, pues ahí le insistió mucho Pablo Motos sobre este asunto, ¿no? Le preguntaron también sobre el euro. Estando en los inicios de Podemos, parecía insinuarse que, si España no tenía capacidad para estar dentro del euro, no tenía... O si eso le suponía una merma en sus servicios públicos o en sus posibilidades de acceso a los servicios públicos, que quizá existiera un espacio para la salida, ¿no? Eso parece que se insinuaba antes de que Podemos empezase a coger protagonismo. Y le preguntó Pablo Motos por este asunto, por el euro. Y Pablo Iglesias dijo que no. De hecho, cuando tuvo que cortar la rama, que lo habían puesto, ilustraba bien las cosas, sobre qué asuntos cortarías o no esas ramas, harías la poda. Y entonces dijo, bueno, al euro no la cortaría como rama, pero le daría un pequeño toque. El euro. Al principio yo recuerdo que decías que había que salir del euro, que había que salir de ahí. El euro, lo que hay que hacer es que esté al servicio de la gente y no al servicio de Alemania y al servicio de los poderes financieros. Así que le vamos a dar un toquecito para que esté mejor. Solamente. Un toque. Es solo un euro, sí, pero todos no. Un aviso. Vale. Le preguntaron también por los impuestos. Incluso le dijeron, bueno, le intentó Pablo Motos acercar en la contradicción. Y yo creo que Pablo Motos se quedó muy sorprendido por el dato que dio a conocer Pablo Iglesias. Vamos a racionalizarlo. ¿Pero un 45% no te parece mucho? ¿Sabes qué porcento? O sea, que quiero decir que para que la gente no se entienda estamos hablando... Más de 60.000 pavos al año. 61.000. ¿Cuánta gente crees que en España gana eso? 3.000 euros brutos al mes. El 5% de la población. El 5% de la población. Yo los gano. Aunque dono parte del sueldo, como lo diputado donaba dos tercios, yo los gano. No tengo problema en pagar eso. 5% de la población. ¿Sabes cuál es el sueldo más habitual en España? Lo que más gana la gente, 13.000 euros al año. 5%. Hablaba Pablo Iglesias de la posibilidad de subir el porcentaje de recaudación, los impuestos, y Pablo Motos se quedó impresionado. De hecho, cuando está hablando con él, dice, hombre, yo conozco... Yo creo que iba a terminar la frase diciendo, hombre, yo conozco mucha gente que gana eso. Hasta que le dijo que es el 5%. El 5% de la población. Yo los gano. Aunque dono parte del sueldo. Hombre, yo conozco... Claro, eso es lo malo, ¿no? Y a mí, cuando estaba viendo este momento, me parece que invita a una reflexión, ¿no? Porque es verdad que existe la mitología de los impuestos en España, ¿no? Bueno, ¿qué es ser rico? Si es que hay mucha gente que gana más de 6.000 euros. No, es que no es verdad. Es que no hay mucha gente que lo haga. Es que es un 5%. Y la cifra es brutal, es demoledora, ¿no? Tan demoledora que se quedó, yo creo, Pablo Motos se quedó un poco... Un poco... En fin, descolocado, ¿no? Bueno, también le preguntaron por el concordato. El concordato. Le decían a Pablo Iglesias ¿Mantendría el concordato Podemos? Y dijo, pues... También lo incluyo en la poza. Los privilegios de la Iglesia. Que no haya curas en los hospitales, que no haya curas en las cárceles. Vas a mandar a los curas al paro. ¡Qué va! ¡Qué va! Yo estoy a muerte con el Papa Francisco. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. No te comprendo, Pablo. No te comprendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la separación entre la Iglesia y el Estado. Como en Francia, por ejemplo, que es una cosa más racional. Entonces yo creo que la Iglesia tiene que estar donde tiene que estar y que tendrá que pagar su IBI como todo hijo de vecino. Y su IVA. Y su IVA. Y ciertos privilegios que vienen del pasado, lo del concordato, que es una cosa vieja como medieval, el concordato. Mire usted, esto es el siglo XXI, esto es España, es un país moderno. Hay que proteger la libertad de culto de todo el mundo, pero hay que tener separado lo que son las instituciones de las ideas o la confesión de cada uno. Hasta ahora voy a decir que las ideas se aproximan a las del Partido Socialista porque también sabéis que una de las promesas electorales ha sido la de la eliminación del concordato. Veremos a ver si luego lo hacen o no porque, como sabéis, después hay que negociar con la Iglesia y no parece tan sencillo. Con la Iglesia y con una parte del país que eso es lo que lo hace verdaderamente complicado. Pero donde fue muy contundente Pablo Iglesias fue en el asunto de la monarquía porque cogió y cortó la rama. Esto ha provocado una enorme polémica, especialmente en algunos medios de comunicación y yo creo que se quedó reflexionando, se quedó pensando unos segundos y luego dijo aquí no hay espacio para el titubeo. ¿Podamos la monarquía y la quitamos o no? Yo la cambiaría por democracia. Es decir, a mí me gustaría que el jefe del Estado de mi país no esté ahí por sangre azul. Aquí está pensando. Esté porque le han votado los ciudadanos. Así que venga, va. Hasta luego. Yo ya corto. Bien. Reflexionando unos segundos mientras hablaba y luego, zas, la corto. No fue tan contundente, sin embargo, mira, esto, yo dije, ya, me gustaría preguntar las razones, ¿no? Porque no fue tan contundente con los toros. Cuando le preguntó Pablo Motos y sobre los toros, cortamos esa hoja, dijo, no, es que a mí no me gustan. Pero yo pensaba, digo, este es el momento de ser más contundente, ¿no? De ser más firme. A ver, los toros. A mí los toros no me gustan, pero no los voy a poder. No lo vas a poder. A mí no me gustan. Bueno, no te gustan, no te gustan, pero lo de la no poda de los toros, claro, yo pensaba, digo, fíjate que otros temas más polémicos se afrontó durante la entrevista, ¿no? Se hizo cara a otros asuntos, a otros planteamientos más complicados, por ejemplo, el de la monarquía, el que sabía que iba a tener, además, un desencuentro con algunos medios de comunicación. ¿por qué no el de los toros? No sé. Bueno, el caso es que también le preguntaron por la marihuana. Dijo, ¿legalizar el cannabis sí o no? Le pregunta Pablo Motos. ¿Vas a legalizar el cannabis? Pues fíjate, yo no fumo porros, pero sí me gusta tomarme... ¿Alguno te lo fuma? Hombre, de jovencito, claro. Pero, por ejemplo, sí que me gusta tomarme un ron de vez en cuando, tomarme un gin tonic. Y que yo me pueda tomar un gin tonic o un ron en un bar y que criminalicen a alguien por fumarse un porro me parece una idiotez. He visto lo que han hecho en Oregón y lo que han hecho en Uruguay, que allí lo han legalizado y funciona todo muy bien. Han reducido la delincuencia, no hay delincuencia vinculada al tema del cannabis. Han recaudado muchísimos impuestos y han racionalizado una cosa que yo creo que en nuestra sociedad pues ya todo el mundo lo tiene claro. No es sano fumar porros, pero tampoco es sano tomarte un ron. Yo creo que en esto hay que actuar con cabeza. Voy a decir que esta es una propuesta que también hizo Felipe González en el pasado. Lo ha hecho porque algunos países latinoamericanos decidieron hacerlo y creían que era la forma de luchar contra el narcotráfico, contra las redes de narcotráfico. Bueno, el caso es que se manifestó a favor de legalizar el cannabis en contra de prohibir los toros y también dijo, habló de Manuela Carmena, y entonces aquí el público se entregó porque dijo, no es la alcaldesa de Pablo Iglesias, es la alcaldesa de todos los madrileños. Manuela Carmena lo primero que dice cuando va a una entrevista es yo no soy de Podemos. Y hace muy bien. Yo a Manuela Carmena le pedí dos cosas. Le pedí, gana las elecciones a Esperanza Aguirre y sé la mejor alcaldesa de Madrid. No le pedí que se hiciera de Podemos. Para nosotros nuestro partido no es una cosa en la que tenga que haber gente con el carné, sino que esté los mejores que puedan hacer las cosas bien. Pero tú la rentabilizas como si fuese de Podemos, ¿no? Hombre, es que yo estoy orgulloso de haber votado a Manuela y orgulloso de haber aportado mi granito de arena, de que nosotros hayamos aportado nuestro granito de arena. Pero Manuela no es de nadie, es de los madrileños y así tiene que ser. Oye, también prometes... El pose eliminando el concordato con la iglesia. Gracias, Fernando. Ponme tenes y ya si quieres. Malvado menudo tiarro. Ya te veo yo aquí venir. En fin. Ahora te he preparado, Tennessee. No, no, yo lo que he dicho no es que lo vayan a eliminar, he dicho que el Partido Socialista lo lleva en su programa y lo presentó hace unos días Pedro Sánchez. Ahora, si queréis, busco el corte de audio mientras escuches a Tennessee te busco el corte de audio para que lo puedas oír. Bueno, el caso es que esto fue básicamente la entrevista de Pablo Iglesias, abarcó estos temas y el momento anecdótico de la noche y por eso precisamente elegí a este hashtag para que pudiéramos comentar fue cuando Pablo Iglesias se arrancó a cantar. Obviamente estaba preparado, no fue una improvisación sobre la marcha, pero estuvo bien la canción. Estuvo bien, además explicó, dijo esta es una canción que dedico a todas aquellas mujeres a la que deberían dejar a esos imbéciles a los que acompañan algo así, vino a decir. Pablo Iglesias, cantando. Yo que le iba a contar lo de García Lo de cómo le he parado los pies Lo del bulto que tengo en la rodilla Dónde se habrá metido esta mujer Va a haber bronca esta noche Va a haber bronca Me cabrea hoy tenía ganas de Pues después de la bronca Pero dónde Dónde se habrá metido esta mujer Pero coño si falta una maleta La de piel Para colmo La de piel Para que La querrada la imbécil está Dónde se habrá metido esta mujer Buenos días Resistencia Buenos días a todos Yo estaba comparando más esto en vez de con Eurovisión con America's Got Talent porque parece más bien que se trata de hacer un poco en la televisión el famoseo que se ve un poco en Estados Unidos y lo curioso es que solamente unos políticos pueden tener un programa serio y para la gente pero cuando se trata de bailar lo puede hacer todo el mundo hasta Soraya cuando se trata de cantar lo puede hacer todo el mundo más o menos y al final se diluyen esas ideas buenas que podía tener Podemos o Izquierda Unida y aparece que todos los políticos son igual de divertidos es mejor que la mentira electoral pues bailar todo el mundo y ya no hace falta ni siquiera mentir votarán al talento que más le guste Lo que es absolutamente cierto y en eso tienes mucha razón es verdad que se está produciendo en la sociedad y en la política un formidable cambio de paradigma y de alguna manera la comunicación política pues profundiza en otras no sé en otras formas de mostrarse de enseñarse hasta el punto de que nos encontramos con esto nos encontramos con que en programas de entretenimiento participan políticos que hacen otras cosas más allá de la política hay a quien le parece esto muy bien algunos compañeros míos de profesión les gusta les parece que en fin que rebaja un poco el tono que muestra una cara diferente de la política yo yo no estoy de acuerdo a mí no me gusta yo creo que la política es algo muy serio es algo muy serio donde por supuesto la pasión tiene mucho espacio ya lo vemos a veces en el parlamento en el congreso de los diputados pero no debe ser relegada a un asunto de marketing porque si no encontraremos a políticos muy guapos vacíos en el discurso y sobre todo vacíos en el tesón para alcanzar sus en fin las metas políticas que proponen y que le apoyan los ciudadanos y que apoyan los ciudadanos y entonces los veremos pues eso participando en programas y si cantan bien y son guapos pues fuera y esto no debería ser así no debería ser así claro si yo fuera el asesor de imagen de un político obviamente le diría que lo hiciera porque es evidente que es eficaz y que Pedro Sánchez llame a Sálvame es eficaz en términos de marketing político ahora en términos de construcción social eso es positivo esa es la gran duda yo desde luego lo tengo claro no es positivo no es dice no pero es la forma de hacer llegar el mensaje bueno todavía en el caso de aquella llamada fue para hablar de un asunto concreto pero ver a a mí a la vicepresidenta bailando pues sinceramente no me aporta mucho o ver a Pablo Iglesias cantando me sucede un poco lo mismo o ver a Pedro Sánchez lanzando canastas o escalando cuando le llevaron eso hace que sea poco atractivo el programa no en términos de programación es muy interesante lo ves y la gente se quedó enganchada y de hecho a la gente le ha gustado estoy yo viendo algunas algunas opiniones a través de Twitter a través de Internet y a la gente le gustó y además es verdad que canta bien Pablo Iglesias o sea se puede decir eso que ya lo habíamos visto en algún vídeo que circula por por Internet ¿no? pero sea como fuere el caso es que yo independientemente de la percepción que uno pueda tener no creo que sea positivo para la para la política en términos de construcción social creo que no es lo mejor por eso decían bueno ahora ya sabemos que tenemos políticos muy capacitados para cantar y bailar ahora solo hace falta saber si también están capacitados para lo demás no y fijaos yo que sabéis que fui crítico con aquellos tweets de Guillermo Zapata fui crítico hasta un punto porque luego me pareció un abuso lo que se hizo y la persecución y el hostigamiento que se le hizo a Guillermo Zapata en los tribunales incluso ¿no? pero bueno sabéis que con los tweets había sido crítico y sin embargo me pareció que dio un ejemplo cuando fue entrevistado por Wyoming en la sexta y Wyoming le pidió que participase en un gag y Guillermo Zapata le dijo pues mira es que este es un tema yo te lo agradezco mucho además soy seguidor del programa lo veo me disfruto pero este es un tema muy serio y es un tema que no quiero que sea interpretado de otra manera si yo bromeo con este asunto y me pareció que en aquel momento cobró muchísima muchísima fuerza ¿no? claro uno no puede acudir a un programa como el hormiguero y no hacer nada ¿no? aunque estoy convencido de que lo habrían aceptado lo habrían aceptado pero bueno quizás es una opinión muy personal habrá otras personas que opinéis otra cosa y desde luego seguramente es enormemente eficaz pero hay un número de teléfono 627-002-002 alguien me reprochaba ayer me decía oye Fernando vas a hacer muy pocos amigos y sigues defendiendo esa postura con Cataluña decía a ver yo hablo para expresar lo que pienso no para hacer amigos o deshacerlos digo yo espero que en fin intento no sé yo creo que tengo una visión sobre algunos asuntos pero se trata de expresarse y como oye en este programa todos se pueden expresar como quieran a través de Twitter a través de internet a través de con mensajes en audio así que abierto está el teléfono 1627-002-002 cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado ya os avisamos antes y nada de lo que construisteis ha perdurado oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos oídlo mientras os arremangáis oídlo una vez más cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado tenéis vuestras drogas tenéis vuestras pirámides vuestros pentágonos con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos lo único que revelaremos de nosotros es este aviso nada de lo que construisteis ha perdurado cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado hola buenos días resistencia mi opinión en cuanto a lo de los toros es que con tanta población aparentemente indecisa todavía los políticos deberían ser un poco más claros porque de acuerdo a eso muchos nos vamos a decidir saludos buenos días resistencia soy de murian yo me pregunto que que problema existe con que a los catalanes se les pregunte mediante un referéndum no vinculante sobre el encaje de cataluña dentro de españa y en función de lo que salga abrir la constitución y hacer lo que haya que hacer que problema hay con resolver los problemas bueno yo sabes que estoy absolutamente de acuerdo con esa posición yo creo que si llegados a este punto la única forma de de descensar la situación es convocar un referéndum y preguntar creo que hay dos aspectos que están diferenciados creo que hay dos asuntos que son diferentes uno está relacionado con un sentimiento mayoritario de la gente que pide expresarse poder expresarse pero hay otra hay otro asunto latente que permanece en el fondo de la cuestión ayer lo dijo Pablo Motos y tenía razón en eso cuando dijo pero también hay un problema de recaudación en Cataluña de que los servicios públicos que tienen son insostenibles tal y como los tienen y por tanto están reclamando al Estado mayores recibir más dinero del que están recibiendo en este momento así que ese es un asunto que debe ser abordado más allá de lo identitario o de si quieren estar dentro o no es un asunto puramente económico que también está ahí había quien me reprochaba el otro día cuando dije este mismo discurso aquí me dijeron no es que no estás entendiendo si quieres reducir esto estrictamente a un asunto económico no no yo creo que no se reduce estrictamente a eso porque de hecho hay cosas relacionadas con la lengua con la educación con con eso asuntos puramente de identidad gente que siente que tiene ese sentimiento catalán y que se sienten despreciados por Madrid por el Estado español y que a los que se les debe una respuesta y además en eso el Estado español y especialmente el gobierno del Partido Popular ha hecho mucho por tensar todavía más esa situación pero no es el gran problema de la economía catalana porque lo que sí que es verdad ayer por cierto a Albert Rivera le preguntaron y estaba en un desayuno informativo y cuando le preguntaron dijo no no sí, sí, sí todo eso está muy bien pero aquí hay un problema que es que de todo el asunto catalán del saqueo ya no se está hablando se está hablando del otro el que está relacionado con el proceso de la independencia así que son varios digamos hay varios hay varias cosas que son las que están en juego y que está tapando el discurso independentista imagínense que estos datos que están saliendo de los Puyol salieran literalmente de expresidentes del PSOE del PP de gobierno de España no se hablaría de otra cosa pero no aquí estamos hablando de la moción y nos olvidamos del saqueo bueno pues yo estoy de acuerdo que invalidemos la moción ante el constitucional la recurramos y se anule pero lo que hay que hacer es saber cuánto nos han robado y que esos señores vayan a su casa o a la cárcel mira en un programa de entretenimiento a mí me parece perfecto porque por lo menos descubrimos un poco el alma de Pablo Iglesias que hasta sabe cantar y tocar la guitarra un saludo reverendo por mucho que no te gusta esta entrevista espectáculo llevas media hora hablando de ella veo que no predicas con el ejemplo no 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 yo no he dicho que no me gustase a mí me gustó mucho me pareció muy interesante yo lo que he dicho es que a mí lo que no me gusta es cuando la política no cuando participa vamos en a mí lo que no me gusta es que participe de esos modos a mí lo que no me gustó fue el momento de la canción no es que no me gustase sinceramente no me pareció mal es más me pareció entretenido y yo como tantos y tantos espectadores pues me quedé engancha a la tele en ese momento lo que digo es que no me gustaría que la política se redujera a eso a la anécdota y la forma en la que en la que lo han retratado pero la política la entrevista fue muy interesante entre otras cosas porque se habló de política porque se habló en otro tono es verdad incluso la forma de ilustrarlo a través de la poda del árbol pues fue una forma imaginativa de ilustrar de explicar la política y eso me pareció muy bien eso no tengo ninguna duda lo que me inquieta lo que me preocupa es este este camino hacia la este camino hacia la hacia Eurovisión de los políticos españoles pero ojo no es que me disgustase ni muchísimo menos la vi la vi con mucho interés es más vi con mucho interés también la canción yo ya sabía que cantaba bien porque ya había cantado incluso en algún escenario así que lo habíamos visto en YouTube pero pero en fin y en todo caso también te voy a hacer te voy a hacer una pequeña confesión incluso aunque yo estuviera equivocándome incluso aunque yo estuviera incurriendo en una contradicción eso no lo haría mejor lo digo para que pero bueno también te diría que estoy dispuesto a reflexionar sobre esto y a cambiar de opinión o sea que a lo mejor me convencéis a lo mejor es que es verdad que la política ha entrado en un nuevo espacio y yo tampoco me gustaría quedarme como un nostálgico de los viejos tiempos en los que la política se hacía solamente dentro del parlamento y en aquel tono no no estoy dispuesto a renegociar esta posición pero me tenéis que convencer con argumentos que no tengan que ver con mis propias contradicciones tendrán que ser argumentos en fin no a dominan tienen que ser pues es que la sociedad ahora la percepción a través de los medios me gustaba mucho por ejemplo el discurso de Pablo Iglesias de Podemos cuando se le acusaba de acudir a las tertulias y el resto de los partidos políticos no querían acudir y él decía no no es que la nueva política se hace desde los medios de comunicación porque es lo que llega al ciudadano antes había que ir a los mítines de pueblo en pueblo ahora no ahora se hace en prime time un sábado por la noche y en ese sentido me pareció una reflexión bastante lógica es verdad que la política se está transformando pero ¿queremos políticos o queremos actores? ¿queremos políticos o queremos cantantes? es que la política no puede ser una cosa superflua la política y especialmente los problemas grandes del país se solucionan con análisis digamos intensos y profundos que den lugar a soluciones duraderas y que realmente sean soluciones sino parches por eso no puede en un show televisivo convertirse en un debate de fuste de sustento además como dice María Almena dice en lo que hay que poner el ojo es en lo que el político firma no en lo que el político dice la sociedad en los medios de comunicación Guillem Salazar dice Iglesias o Rejón hablan como académicos en la televisión no acabo de verlo de la Eurovisión dice Rojo Cabreado dice un nostálgico de los viejos tiempos no pensé que escucharía yo esto también Tribilín dice la política del tono Obama el que pilota en el último medio de comunicación se lleva el premio claro en esto tiene mucho que ver y hay a ciertas de pleno Tribilín tiene mucho que ver con la forma en la que los modos políticos norteamericanos están invadiendo la televisión incluso en España como estamos imitando todo eso es verdad que vemos algunos políticos norteamericanos participando en programas de entretenimiento y presentando ese rostro amable de la política hay quien piensa que no es incompatible con el otro pero lo vemos y a la gente le gusta disfruta y entonces aquí hemos dicho bueno pues si lo hace Obama si lo hace incluso Bush si acude a programas y puede contar chistes y puede tal porque no lo van a hacer nuestros políticos pero yo no voy a la reflexión de si pueden o no deben o saben o no porque probablemente habrá políticos que canten muy bien habrá otros que no canten nada bien y que incluso interactúen fatal e interpreten fatal y que incluso bailen horrorosamente mal pero sean grandes políticos porque si no imaginaos lo que tendríamos que empezar a descartar ahora resulta que para yo además como siempre he bailado muy mal pues me veo un poco afectado por este asunto ya luego ya a cantar pues a lo mejor me arranco al piano a cantar a Lluís Jack encima ahora ¿sabes? pero si amigos dejemos las canciones para las noches de chimenea o las noches de vino y rosas y la política pues intentemos que sea que sea algo algo serio pero bueno dice Jav Balfrey los políticos son actores hasta que no gobiernan no se les ve qué y cómo son dice Balfrey dice quieres políticos inalcanzables en las distancias menos rígidas los políticos se suelen retratar dice Manolo Kass es posible es posible sin embargo Jav Balfrey te voy a recomendar además por petición de Rafael Domingo que me dice Fernando ponos el corte de apagad la tele el televisor es el evangelio la última revelación el televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes papas primeros ministros el televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto porque ahora esta compañía está en manos de la CCA la Corporación de Comunicaciones de América hay un nuevo presidente en la Junta el señor Frank Hackett que ocupa el despacho que fue del señor Rudy y cuando esta emisora que es una de las más importantes del país controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo quien sabe que mierda será canjeada por la verdad en esta cadena así que escuchenme escuchenme la televisión no es la verdad la televisión es un maldito parque de atracciones la televisión es un circo un carnaval una trupe de acróbatas narradores de cuentos bailarinas cantantes malabaristas fenómenos domadores de animales y jugadores de fútbol es una fábrica para matar el aburrimiento así que queríais una opinión mía diferente buenos días buenos días resistencia a mi lo que me sorprende ya más allá de la opinión que tenga cada uno del tema de Cataluña es el odio la inquina que se ha instalado en la gente eso lo han conseguido los políticos cuando ellos dicen que se vayan que se arruinen que se conviertan en un paraíso fiscal me sorprende mucho ese odio y bueno yo por cierto soy partidario de que voten en Cataluña solamente en Cataluña que es un referéndum vinculante y que decían lo que tengan que decidir siendo principio de autodeterminación buenos días pues Jeff Law tienes mucha razón y esto y además cuando dices que en esto los políticos tienen una enorme responsabilidad tienes mucha razón es verdad es verdad y por eso debemos exigirles por eso cuando sale cuando fijaos uno de los efectos que ha tenido Twitter y esto se ve en el Parlamento en el Congreso de los Diputados es el efecto el efecto trending topic en la política ¿no? como algunos políticos hacen lo que sea necesario hemos visto como se rompía la Constitución hemos visto como se quitaban y se dejaban una camiseta debajo o como incluso se se sellaban la boca con cinta aislante o como sacaban carteles en el Congreso de los Diputados tratando de conseguir ese minuto de televisión y eso es enormemente preocupante cuando se emplea además en ciertos asuntos por ejemplo en el asunto catalán porque es verdad exactamente lo que estás diciendo al final lo que ocurre lo que sucede es que la tensión la incrementan desde la política y si después eso destensar eso es complicadísimo cuando has estado elevando el tono durante meses después a ver quién es el guapo que baja que baja eso ¿no? bueno Francisco José Fernández Ramos dice yo creo que desde cierta izquierda nos hemos pasado años criticando en general el medio audiovisual sin darnos cuenta dice de que Hitler era un animal de la radio dice si la gente lo hubiese visto hubiese quedado en ridículo pero en la radio encandilaba las masas no y en eso tienes razón por eso decía yo no quisiera ser tampoco el nostálgico que se queda atrincherado mucho menos soy un tío en pijama con una taza de café hablando desde una habitación y por un programa de radio quiero decir que no pretendo quedarme quedarme aislado y anclado y claro que sí claro que hay que explorar los nuevos medios de comunicación claro que hay nuevas formas de comunicar si escuchamos si hoy viésemos un programa de la clave tanto que algunos lo anhelan y piden que vuelva la televisión aguantaríamos tres minutos porque es verdad que la información audiovisual que recibimos se ha precipitado es enormemente veloz tiene un ritmo mucho más rápido las cosas cambian y así debe ser y está muy bien además que lo sea y hay que ser lo suficientemente lo suficientemente estar lo suficientemente en el tiempo en el que uno vive como para no quedarse anclado y yo creo que la izquierda ha cometido muchas veces ese fallo es decir no no es que en la televisión hay ciertos programas a los que no debo acudir o se le ha pasado mucho al partido socialista por ejemplo y eso hay que cambiarlo y es verdad pero ojo manteniéndolo en los márgenes de la política una cosa es utilizar un programa para hacer llegar tu mensaje y otra muy diferente para bailar ¿qué mensaje envía el partido popular cuando la vicepresidenta del gobierno sale bailando por televisión? que ojo no quiere decir eso que no vaya a tener repercusión ha tenido repercusión y en muchos lugares del mundo no ha tenido repercusión solamente en España pero significa eso que la política tiene que ir en esa dirección que la nueva forma de hacer política pasa por bailar en televisión yo creo que no y yo creo que a eso sí se le puede hacer una cierta resistencia ¿no? creo porque insisto en Network el televisor es el evangelio la última revelación el televisor es el evangelio ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros les diremos cuanto quieran oír mentimos como hablamos les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales y que aunque el héroe esté perdido si miran el reloj dentro de media hora no falla saldrá airoso les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír jugamos con ilusiones nada es verdad pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día noche tras noche gente de todas las edades colores y credos somos lo único que conocen empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales hacen todo cuanto les dice el televisor visten según les dice comen según les aconseja crían a sus hijos siguiendo sus normas incluso piensan igual que él esto es una locura en masa son maniáticos en nombre de dios ustedes son seres reales nosotros somos las ilusiones es mejor que apaguen sus aparatos de televisión apáguenlos ahora apáguenlos ahora apáguenlos y déjenlos apagados apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora apáguenlos me dice saber y brezinski dice hombre dice pues eso una cosa es una canción con pozo político y otra es menear el trasero en directo bueno mucha atención la visita ayer de Pablo Iglesias al hormiguero fue la más seguida de un político en el programa más de 3,8 millones de personas la vieron un 21,7% de share 21,7% de share eficaz desde luego es bueno vamos a ver las portadas de los periódicos que es lo que llevan hoy porque todavía Cataluña sigue siendo el eje central informativo en esta semana por lo menos lo seguirá siendo hasta la semana que viene porque sabéis que el lunes tendrá lugar esa votación y dice el periódico El País la proximidad de las elecciones impide un pacto sobre Cataluña PP, PSOE y Ciudadanos harán gestos de unidad frente al secesionismo pero sin llegar a una declaración conjunta dice el periódico El País también Bildu presenta una ley para votar la separación de Euskadi en 2016 y España líder en la detención de yihadistas en la Unión Europea la policía arresta en Madrid a tres islamistas que estaban listos para atentar dice el periódico El País y esta nota de Izquierda Unida dice Izquierda Unida que propone que nadie gane más de 6.500 euros al mes dice el periódico El País la propuesta de la reforma laboral de Ibu que incluye un tope salarial de estos 6.480 euros es decir diez veces el salario mínimo interprofesional El periódico a veces se queja de la ley electoral porque ha impedido al gobierno exhibir las mejoras del mercado laboral la Junta Electoral prohíbe al gobierno exhibir estas mejoras del mercado laboral dice el periódico ABC y entonces coloca la fotografía de un ciudadano que tiene la boca tapada dice estima parcialmente una denuncia del PSOE contra el Ministerio de Empleo por acciones de venta de logros y entonces el ABC la recuerda por si a alguien se le habían escapado dice expresiones como hay 300.000 ocupados más que antes de la reforma laboral o lideramos la caída del paro femenino quedan desautorizadas y entonces pues aparece un tipo es un fotomontaje con un tipo vamos un fotomontaje o una fotografía de recurso un tipo que tiene la boca censurada por la Junta Electoral Central no bueno es que se de lo que se trata es de que la gente pueda participar en política acudir a las elecciones en igualdad de condiciones porque si utilizas los recursos del gobierno para eso aunque sean logros ¿no? El mundo Rajoy asume el control de los fondos para Cataluña decidirá el cómo y el cuándo de los próximos pagos a la Generalitat Montoro amenaza por primera vez con restringir las transferencias dice no están para financiar la independencia y también cuatro pruebas apuntan al sabotaje del avión ruso lo que no sabemos es un sabotaje interior o sabotaje exterior dice uno calor el destello detectado por un satélite podría ser el de una explosión dos audio los ruidos en la cabina confirman una emergencia repentina tres fragmentos ajenos a la aeronave hallados en el lugar del accidente cuatro autopsia la descomposición de los cuerpos indicaría que se desintegraron pero no hace más que introducir más confusión en este asunto porque por una parte habla de sabotaje habla de un de una explosión pero también de fragmentos ajenos a la aeronave hallados en el lugar del accidente lo que se puede presuponer que es algo que explotó desde el exterior llegó desde el exterior pero en fin no se puede saber bueno el caso el periódico el mundo y el periódico la razón en su portada también las detenciones de los yihadistas y cada día sin atentado es un día perdido desarticulada una célula del estado islámico que iba a actuar en madrid según el periódico la razón y también el constitucional prevé decidir si paraliza el pleno soberanista antes del 9 n ver razones para convocar una reunión extraordinaria el viernes aunque son tiempos ajustados PP Ciudadanos y PSC pedirán hoy un amparo exprés dice el periódico la razón me dice Iñaki dice Fernando sal del bucle tampoco hay que ser más papista que el papa dice con cariño digo no no si a mí me parece bien oye que no salgo del bucle si a mí todo me parece bien en fin mientras podamos seguir aquí juntándonos por las mañanas lo demás es irrelevante no son más que no es más que el color que le aporta al día bueno muchísimas gracias a todos por la compañía esto es lo que llevan hoy las portadas de los periódicos pero como os digo lo que queda de semana y la semana que viene va a ser una semana caliente porque vamos a ver cómo reacciona el tribunal constitucional vamos a ver esa esa sesión en el parlamento de Cataluña esa votación el pleno soberanista en el que se da el que se va a dar pistoletazo de salida al procés si es que llega a celebrarse en fin y todas las reacciones políticas que va a suponer así que nos espera una semanita que viene cargada de Cataluña porque además como estamos en pleno calendario electoral pues ya sabéis lo que supone bueno el día 7 me piden que lo que lo recuerde aquí sabéis que va a haber una gran manifestación en Madrid una gran manifestación por la contra la violencia de género y entonces bueno va a haber una es una importante convocatoria de muchas organizaciones que se van a reunir en Madrid como digo el día 7 vamos a hablar tendremos oportunidad de hablarlo aquí pero como me habéis pedido que lo que lo comentemos pues pues consignado queda y lo hablaremos de todas maneras que todavía nos quedan nos quedan unos días bueno escuchas la cafetera muchísimas gracias a todos por la compañía si lo estás haciendo no estás solo sal allí y cuenta donde nos juntamos adiós hasta mañana a quien está escuchando esto si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás solo buenos días buenas tardes o buenas noches y no estás haciendo Chau, I do it fine All the answers to the pay is over A man like me What is the price? For a man like me